¡Ándale, mecha! ¡Ándale, mecha! ¡Los hijas del fondo, mecha, no! ¡Nos hay con un 10! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Nos hay con un 10! ¡Nos hay con un 10! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias, Nara Muchas gracias, Nara Muchas gracias, Nara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres temas!